El crimen de Ángeles Rawson nos conmovió a todos desde un principio, pero más aún después del giro en la causa que investiga su círculo íntimo, a la familia. Por eso vamos a hablar con los vecinos aquí de la zona de Rabiñani, Paraguay, para que nos cuenten cómo son, cómo se movía la familia. Vivís al lado, pegado al edificio donde vivía Ángeles. Yo le corto el pelo al padrastro, a los chicos, gente completamente normal, nada raro. ¿Es una familia querida en la cuadra? Una familia que no se muestra mucho, hace su vida, como todos hacemos la nuestra, entran, salen, viste, pero nada extraño, gente normal y corriente, como todos, viste. Yo te puedo contar de todos los años que trabajo acá, que lo veía como una familia normal, igual a esa, le veía siempre, venía a desayunar acá de vez en cuando. Yo nunca vi nada fuera de lo común, nunca se vio nada. Al padrastro lo conoces, obviamente. Ah, exactamente, también lo conozco. A Sergio, hace mucho tiempo que lo conozco, y la verdad, como te repito lo de anterior, nunca fuera de lo normal, nunca se vio nada. El lunes, ¿la viste pasar? No, porque yo entré después del mediodía. Fue justo el lunes que yo entré después del mediodía. Me hubiese gustado haber estado, ¿no? Me hubiera gustado verla y estar con ella, o decirle, chao, ¿cómo estás? Como todos los días. Bueno, estamos con el encargado del edificio que está muy cerquita, donde vivía Ángeles. Bueno, me imagino que consternado, ¿no? Vos obviamente conocías a Ángeles y a la familia. Pasaban, buen día, buenas tardes. Dos personas normales. Sí, para mí sí. Sí. Hasta ese día sí. ¿Conocés al encargado del edificio donde vive Ángeles? Sí. Sí. Ahora puede ser que está de licencia o de vacaciones, justo. Está de parte de enferma. El martes, el día que apareció ella. El día que apareció el cuerpo. Pero el día lunes yo lo veo trabajar. Uno prejuga, qué sé yo. Yo no puedo creer cómo el padrastro puede hablar así. ¿Qué te sorprendió de cómo habla el padrastro? Su frialdad. Su frialdad total, como si fuese otra persona. También su madre, ¿no? No puedo ver también la frialdad de la mamá. Pero creo que lo primero que hay que investigar es la parte de la amistad y su familia. Después, el barrio es inseguro como en todos lados. No inseguro, te tenés que... Estar alerta. Estar alerta. Proteger, digamos, no salir tan tarde. Yo hace 24 años que vivo acá y nunca he visto... Algo como esto. Algo como esto, jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!